Hey, quédate ahí y escúchame muy bien ¡Ingrese! Porque lo que hoy te voy a decir va a definir tu mundo, tu camino y tus pasos He notado que vas por el mundo sin un rumbo fijo Que estás viviendo sin vivir, que abres y cierras libros y nada, absolutamente nada logra quedarse en ti Pero yo sé algo más, sé que estás a punto de dejarlo todo, de tirar todo a la basura y renunciar Pero espera, ¿por qué vas a renunciar a todo? ¿Por qué vas a renunciar a tus sueños? ¿Por qué las cosas se pusieron difíciles? ¿Por qué no tienes apoyo? ¿Por qué no puedes más? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué estás cansada? ¿Por qué carajos vas a renunciar a todo? Hazlo si quieres, renuncia, no te la pienses más Pero si lo haces, te aseguro que algún día te arrepentirás Y no habrá opción para regresar al pasado Te lo aseguro Porque también pasé por eso Y sé que se siente Dime por qué vas a dejar tus sueños a la deriva Al alcance de alguien más ¿Qué se te dificulta? ¿La matemática? ¿La química? ¿La física? No tengas miedo a equivocarte No dejes que tus miedos te destruyan y se adueñen de ti en el examen No temas No es que no seas bueno en eso o en algo más Solo es cuestión de dedicarle más tiempo Más espacio y más ganas de querer aprenderlo Así que toma cada maldito libro Y devóralo con hambre Con esas ganas de querer triunfar Apaga el maldito celular Y enciende tu cerebro Tu mente Tus ideas Y tu creatividad No memorices Aprende Comprende Y explícaselo a los demás Como si fueses el maestro Tu propio maestro Porque nadie Nace sabiendo Nadie se convirtió en maestro Al paso de una estrella fugaz Estás en crecimiento En formación Eres un gigante a punto de despertar No veas cada día como una excusa más Comienza a verlo como un paso más ¿A dónde? A tus sueños A tu deseo A tu visión Hazte un favor Deja todo lo que estés haciendo en este momento E imagínate cómo te verás el día de tu ingreso a la universidad Agradeciendo Mirando a tus padres a lo lejos A tus maestros A tus amigos A todos los que confiaron en ti Haciéndoles saber que todo el esfuerzo Por fin valió la pena ¡Ingrese! Felicitaciones a todos los cachimbos Y futuros cachimbos universitarios Grupo Agraria No somos una academia Somos una familia Sin aire en los pulmones He aprendido que la vida Pega Y duele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!